Hola, ¿cómo están? Soy Norberto Lapa Hufker, de Tolder. Quería contarles nuestro nuevo lanzamiento, nuestro sistema plegadizo, plegavol. ¿En qué consiste? Consiste en un sistema absolutamente limpio de hojas plegables que permiten la limpieza de ambos lados, que tiene una hermeticidad absoluta, absoluta, burlete con burlete se tocan y a su vez también viene con traba con llave. Todo eso solo con una guía arriba y una guía abajo. Lo movemos, cantidad de hojas que haga falta, podemos tener laterales también, gira y se cierra. A su vez la apertura es total, no es como el corredizo que siempre queda un tercio sin abrir. En este caso abre absolutamente todo. Podemos disfrutar del balcón, del quincho o de la galería sin ningún tipo de problema. Abre absolutamente lo que facilita, por supuesto, la limpieza.